Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este vídeo quiero mostrarles los 30 libros que yo me llevaría a una isla desierta. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, este vídeo me lo sugirieron por Instagram, así que aquí estoy haciéndolo porque me encanta complacerlos y complacerlas, pero me puse también en Booktube a ver este tipo de vídeos y me gustó mucho, así que aquí estoy haciéndolo. Como son tantos libros, 30 libros, no voy a profundizar en cada libro, sino que pues les mostraré el libro y les diré por qué me llevaría ese libro. Tomando en cuenta que me voy a una isla desierta, esto no suena como que algo voluntario, yo siento que alguien me va a poner ahí porque eso no lo haría yo. Así que pensando en una posible venganza de quien haya hecho esa injusticia, me llevaría el conde de Montecristo. Este es un libro imprescindible y pues sería mi primer libro en la lista para irme a esa isla desierta. Y bueno, tomando el tiempo que voy a tener, la soledad, el silencio, suficiente para terminar en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Así que seguiría conmigo esta novela completita, que no sé si contarla como tres libros porque yo tengo tres acá, son en total siete, o solamente una novela. Lo voy a contar como una novela, ¿ok? Como un libro. Este sería mi segundo libro que me llevaría, por supuesto que Marcel Proust se viene conmigo. Ahora yo sigo metiendo en mi maleta Marcel Proust, así que es un indispensable. Así que también seguiría Los placeres y los días de Marcel Proust. Este es un libro maravilloso, sublime, precioso. Amo a Marcel Proust, así que se vendría este libro también. Miren, yo esta isla desierta la estoy viendo como un castigo. Llegará un momento en esa isla desierta en la que yo quiera recordar eventos de la humanidad, temas humanos, guerras, historia. Así que me llevaría Guerra y Paz de Tolstoy, por supuesto. Voy a contar con el tiempo necesario para leerlo probablemente más de una vez y eso sería fantástico. Y bueno, aprovechando la ambientación que voy a tener allí en esa isla, el mar, la arena, la brisa, ¿por qué no llevarme esta aventura? La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Es un libro que amé, me encantó toda la aventura que viví aquí con estos personajes. Disfruté muchísimo, muchísimo este libro, así que me lo llevaría en esos momentos en los que me sienta triste estar allí. Entonces, aprovechar la ambientación con una aventura como esta. Considerando que en la isla voy a estar completamente sumergida en mis ideas, mis pensamientos, probablemente voy a tener muchos monólogos internos, me tengo que llevar a Virginia Woolf. También la meto en la maleta. Y digo, la meto a ella porque me llevaría varios de sus libros. Entre esos me llevaría Alfaro, por supuesto. Este libro tiene que irse. La señora Dalloway, Las Olas, mi libro favorito de Virginia Woolf. Y me llevaría Momentos de Vida, que es como su autobiografía que se publicó póstumamente. Otro libro que me llevaría conmigo, considerando esos momentos en los que quisiera escaparme de esa isla desierta. Me llevaría Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque este autor tiene la capacidad de sumergirte completamente en la historia, en los personajes, en lo que está pasando, que se te olvida lo que está pasando alrededor. Así que me llevaría Crimen y Castigo. En esta isla voy a tener la posibilidad de releer. Releer libros que he pospuesto releer porque son muy extensos, son tochos. Así que los he dejado, pero me muero por releerlos. Primero sería Julio Cortázar con Rayuela. Este es un libro bastante extenso y que se puede leer de diferente manera. Yo solo he leído la lineal, así que me llevaría a Julio Cortázar porque disfruté miles este libro. Muchísimo. Otro libro que me llevaría para releer sería Ana Karenina de Tolstoy. Este es un libro que hace tanto quiero releer. Yo quiero regresar a Levin. Es mi personaje favorito. Lo amo. Me encantaría releerlo y La Isla Desierta sería el momento perfecto. Y bueno, los que me conocen se van a sorprender con esto, pero me llevaría Moby Dick. Este es un clásico que no me gustó. Me pareció muy pesado. Me sobraron páginas. Me tardé una vida terminarlo. Pero es considerando el tiempo ahí sentada en la arena viendo masas de agua todo el tiempo. No sé, puede ser que se me ocurra decir, pero ¿por qué no me traje Moby Dick? Tal vez aquí en esta situación lo disfrutaría un poquito más. No sé, se me ocurrió. Puede ser. Bueno, en fin, yo me llevo Moby Dick. Y bueno, cuando lleguen esos momentos en los que me sienta como que superada por esa realidad en La Isla Desierta, voy a recordarme de un personaje fuerte que siguió a pesar de todo. Y estoy hablando de Scarlett O'Hara, Lo que el viento se llevó. Además de que es un libro súper, súper extenso, mil y piquito de páginas. Y cuando tenga muchos deseos de fantasía en esa isla, de, no sé, sumergirme en otro mundo, qué mejor que en la Tierra Media. Así que me llevaré al Hobbit de J.R. Quirretolkin. Qué compañía más perfecta para esa isla desierta. Y para tener presente los momentos de fiestas, de vestidos, de glamour, de cócteles. Aunque no soy de cócteles. Me voy a llevar a Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby. Claro que sí, este libro se tiene que venir conmigo y probablemente lo leería muchísimas veces en esa isla. Y cuando quiera armar cosas en mi cabeza, voy a llevarme Pedro Páramo. ¿Por qué? Para reconstruir esta historia. Ir armándola otra vez en mi mente. Porque a pesar de que es muy, muy breve el libro, es bastante compleja. Hay que ir armando porque está toda fragmentada y no está ordenada cronológicamente. En fin, cuando yo quiera hacer ese tipo de estructuración, de orden en mi cabeza, me voy a ir a Pedro Páramo. Así que Juan Rulfo se viene conmigo a la isla de cierta tarde. Ahora, este libro me lo llevaría para esos momentos en los que quisiera degustar un manjar. Porque me imagino que estaría comiendo cosas como muy repetidas. Todo el tiempo lo mismo y muy escasamente, probablemente. Si no, me estoy muriendo de hambre. Yo le estoy poniendo el toque dramático a esta cosa, pero en fin. Yo me llevaría para recordar estos manjares como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este libro, todo gira en torno a la comida. Y de verdad, es tan sensorial este libro. A mí me encantó, me encantó esta novela. La he leído y releído. Así que este libro se viene conmigo. Cuando quiera sentirme bien, voy a leer libros que me hagan sentir bien. Y estos tres libros que voy a mencionar son esos que quiero llevar. Heidi, de Johanna Speery. Ana de las Tejas Verdes, por supuesto. Y me llevaría este libro que habla de libros y que me gustó muchísimo. Es una lectura tan fácil, tan ligera, tan agradable. Es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata. Que si algún día me recuerdo este título entero, pues voy a estar feliz y probablemente ya en la isla lo voy a memorizar. Bueno, y tomando en cuenta que voy a estar rodeada de naturaleza, que es algo que yo amo, de lo natural. Vamos a tener arena, mar, palmeras y algún otro árbol tropical, imagino yo. ¿Por qué no llevarme un libro que me ayude a obtener aprendizaje de ese entorno? Y me llevaría Walden, que es un libro que en principio es un poco lento porque no habla de presupuestos y ese tipo de cosas, pero llega a unas reflexiones muy profundas acerca de la conexión con la naturaleza, el aprendizaje que puedes obtener estando allí, la lectura de libros. No sé, a mí me pareció tan cálido, tan bonito, tan profundo ese tema de la naturaleza. Así que este libro se iría conmigo. Bueno, y en esos momentos, esas noches frías, que quiera leer una historia gótica porque no me gusta el terror, pues voy a tener, voy a estar preparada y me voy a llevar estos tres libros. Primero, Drácula, de Bram Stoker. Por supuesto que se tiene que ir conmigo. Este libro crea una atmósfera increíble y completamente te sumerges en el castillo del conde Drácula. Tiene que irse conmigo. El otro que tendría que llevarme es Rebeca, de Daphne du Maurier. De verdad, todo lo que yo sentí, lo fácil que me sumergí en esta historia, ese tema psicológico de la protagonista. Tiene que venirse este libro conmigo. Y por supuesto, Jane Eyre, de Charlotte Bronte, que es un libro bastante extenso, pero es maravilloso, hermosamente escrito. La historia te conmueve, te enoja, te frustra, vives un montón de cosas. Así que qué mejor que sumergirse en esta historia, en esa isla. Y me llevaría a su hermana Anne Bronte con Cumbres Borrascosas. Este libro que no tiene personajes buenos, que todo es muy oscuro y gris. No, sí tiene que irse conmigo. Yo amo Cumbres Borrascosas. Me encanta este libro. Tengo que llevarme poesía porque son esos momentos en los que necesitas llegar al alma, algo más conmovedor, más profundo. Te llevas poesía. ¿Y de quién me llevaría? De Emily Dickinson. Porque ella nos habla de la naturaleza, todos esos temas que te hacen reflexionar y considerar muchas cosas de la vida. Así que, por supuesto que Emily Dickinson se vendría conmigo para tener esa dosis de poesía durante mi estadía en esa isla desierta. Este libro lo llevo porque me encanta, me encanta la evolución del personaje principal. Toda la evolución de este personaje, cómo vamos viendo que avanza, que va cambiando su vida, sean malas o buenas las decisiones, pero los cambios que va viviendo a consecuencia de las decisiones que va tomando. Así que, este libro me lo llevaría por el placer de leer esta historia tan bien contada. A mí me encantó, me lo disfruté muchísimo y estoy hablando de Rojo y Negro de Extendo. Este libro se viene conmigo. Y bueno, cuando quiera mantener la esperanza, una sonrisa en la cara, sentir esa calidez en el corazón. Voy a leer Mujercitas porque, de verdad, este libro a mí siempre me saca una sonrisa. Me encanta leerlo en Navidad porque está cargado de este tema de dar, de ser generosos, de, no sé, todas esas cosas tan bonitas que podemos ofrecer los seres humanos. Estas cuatro hermanas se vienen conmigo a esta isla. Ok, si yo comienzo a ver que el tiempo pasa en esta isla y no pinta como que me van a ir a rescatar, la comida escasea, ya leí, releí todos mis libros, en fin. La situación está color de hormiga. Yo me voy a empezar a despedir de la vida, aunque no quiera. Y eso sería de la mano de Mario Benedetti con Biografía para Encontrarme. Este es un poemario que a mí me conmovió muchísimo. El último libro que escribió Mario Benedetti, se podría decir. Aquí encontramos a Benedetti en estado puro, así que Mario Benedetti también me acompaña. Cuéntame en los comentarios con cuál libro coincidimos y si no coincidimos con ninguno, cuál sería el esencial que ustedes tienen que llevar en esa maleta. Qué escritora o escritor tiene que ir sí o sí en esa maleta con ustedes a esta isla desierta. Yo los leo encantadísima siempre de leerlos y leerlas. Así que no olviden suscribirse a mi canal si no están suscritos, darle me gusta al video si les gustó y los invito a seguirme por Instagram, Facebook y Goodreads con el mismo nombre de usuario, YoEntre Letras y Páginas. Gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video. Bye.